La Quirpa La Quirpa la cenella llano, la cenella llano como el puerto sin marrón Y los llameros de la doma, oye la doma, vamos hogar de aguas Son cantadores de tu campo, le ponen gracias y sabor Caballo, rienda y jinete, suelo de gloria y amor Él ya no tiene bellezas, tiene bellezas, un inmenso corazón Páginas vieja provincia, estrella del gran valor, el padrón nacional De lucha con gran honor, porque tú fuiste el repugio de nuestro libertador El cuarito y el apure, sinceramente tienen mucho por contar Libera del río Arauca